Pero ya estamos justamente con Daniela Rea. Daniela Rea es reportera, coautora del libro La Tropa, ¿Por qué mata un soldado? Este libro lo hizo junto con Pablo Ferri y coordinadora del reportaje Cadena de Mando. Daniela Rea, buenas tardes. Hola, buenas tardes Julio y a todo el equipo por allá. Gracias Daniela, muy amable. Daniela, ayer tuvimos aquí en este programa a Oscar Valderas, reportero de MX, quien publicó en este portal informativo, con mucho reconocimiento en sus trabajos, sobre todo en la etapa en la que estuvo Ignacio Rodríguez Reina como director, lo referente al pelotón de la muerte y un escrito que él ha publicado, que le dio a conocer a un abogado, en el que un mayor del ejército señala que la responsabilidad de lo sucedido con un pelotón de la muerte en Chihuahua, era responsabilidad del más alto mando de quien ocupaba la presidencia de la República, Felipe Calderón. Tú, en lo que has investigado, lo que has publicado, ¿qué nos puedes decir sobre este pelotón de la muerte, Daniela Rea? Mira Julio, a diferencia, bueno, nosotros trabajamos con el expediente que se discutió en la Suprema Corte de Justicia sobre el caso del pelotón de la muerte, y bueno, cabe agregar ahí que sobre este pelotón, Jorge Carrasco había publicado información en proceso, Juan Beledías también había entrevistado a uno de los involucrados o acusados, Víctor Fuentes había publicado de esto en reforma, y nosotros lo que decidimos para el libro de cadena de mando fue hacer un análisis del expediente con la intención de tratar de descifrar cuáles serían las dinámicas de vida cotidiana que se dan en los cuarteles del ejército que pueden derivar en obediencia de vida, ¿no? En la obediencia de órdenes que pueden ser, que pueden derivar o que pueden ser directamente violaciones a derechos humanos. Nosotros también lo apuntamos a la investigación, más allá de hacer un análisis a partir del expediente para determinar quién fue o no responsable, porque claramente eso no nos corresponde, nosotros intentábamos encontrar estas dinámicas porque era parte del foco de nuestra investigación, ¿no? ¿Qué hace que un soldado salga a la calle y mate como lo vimos hace poco en Nuevo Laredo, como lo hemos visto en tantos otros crímenes que han sucedido en los seis años pasados? Sí. Y es interesante, una de las cosas que para nosotros fue interesante es que dentro del gran expediente que se compone, o que compone este caso que llegó a la corte, llega justo por una demanda de amparo y uno de los elementos que se señalaban en la demanda de amparo era el tema de la tortura, ¿no? Que muchos de estos relatos fueron obtenidos bajo tortura. Nosotros explicamos eso en nuestro artículo, incluso intentamos hacer una problematización que tiene que ver en cómo nos relacionamos los reporteros con los expedientes que nos llegan, o que llegan, o que encontramos, o que accedemos, o que buscamos, ¿no? Yo creo que en los años, en los últimos, bueno, cuando yo estudiaba periodismo recuerdo leer las portales, bueno, no había portales, las revistas y los periódicos y al expediente se le daba como el sentido y la confianza de la verdad absoluta, ¿no? Y yo creo que a partir de lo que vimos en Ayotzinapa hemos aprendido a problematizar los expedientes y entender que no son una verdad absoluta, sino que son una verdad que está construida también por instituciones o que tienen intereses. Entonces, en ese sentido, nosotros problematizando que un expediente no habla, no necesariamente es la verdad, y que un expediente, en este expediente en concreto, había acusaciones de tortura, nosotros decidimos hacer el análisis que nos permitiera ver más allá de los culpables o no, por estos dos elementos que acabo de mencionar, que nos permitiera identificar estas dinámicas de orden y de obediencia dentro del cuartel militar, ¿no? Y en ese proceso, ¿ustedes qué encontraron? ¿Qué hace que un soldado mate? ¿Qué hace? ¿Cuál es la cadena de mando y hasta dónde se llega? A ver, nosotros, de manera general y sin referirme únicamente al pelotón de la muerte, lo que nosotros encontramos en una investigación que nos llevó como tres años, entrevistando a soldados dentro de penales, acusados de ejecución extrajudicial, entrevistando a soldados patrullando en las calles y entrevistando a soldados que fueron ya jubilados, lo que nosotros entendimos es que no hay como una respuesta única y totalitaria que responda a la pregunta de por qué mata a un soldado. Hay muchas condiciones que tienen que revisarse con detenimiento y que tienen que ir desde el uso de armas que utilizan, desde la poca capacitación que tienen, ¿no? Por ejemplo, uno de los chicos que encontramos preso, acusado de ejecución extrajudicial, es un chavo que había tenido dos meses de formación y que el primer día que disparó a algo en movimiento no fue durante su práctica, sino que fue en campo, ¿no? Patrullando las calles y ese día resulta asesinada una persona en el norte del país. Entonces, también tiene que ver con el coraje que ellos puedan sentir y el deseo de venganza porque han visto compañeros asesinados. También puede intervenir el miedo o el estrés que ellos sientan en una situación de enfrentamiento, a lo mejor de ataques con los grupos criminales. También nos da la impresión que un soldado mata de alguna forma porque quiere protegerse de cualquier riesgo con sus mandos y a veces porque es de alguna forma una, nos decía un soldado, una vía libre por parte de los mandos, que no hay explícitamente una orden de, no recuerdo exactamente, pero en general no había en sus relatos una orden explícita de salgan y maten, sino que se usaban frases del tipo hay que acabar con los traidores, tienen luz verde para hacer lo que necesiten hacer, hay que erradicar a las latras, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, creo que de verdad si queremos mi experiencia o la experiencia que podemos aportar nosotros con el trabajo que se hizo en Cadena de Mando, es que hay un montón de elementos que determinan que un soldado salga a la calle y mata y que tienen que ser analizados en su conjunto, porque de otra manera, y bueno, todo esto dentro de un contexto de que la seguridad, o sea, de que el ejército no tiene una intención de proteger a la ciudadanía por ADN, ¿no? Por origen propio, pues. Y si lo problematizamos más, nos podemos ir a la idea de que las policías tampoco surgieron con la intención de proteger a la ciudadanía, sino de proteger intereses, intereses particulares o intereses privados, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es la aportación que nosotros podemos dar con el trabajo que hicimos en la tropa. Me parece que también hay una... hay una parte en donde se tendría que pensar cuál es la razón por la que los soldados o los jóvenes o las personas entran al ejército y sobre todo también entender que muchos de estos jóvenes que entran al ejército porque es el único trabajo seguro que encontraron, terminan siendo juzgados por los crímenes que cometieron de manera aislada, como si se tratara de un joven que por su mutuo propio particular decidió salir y matar. Y mientras estos pocos casos que hay de juicios contra soldados que han cometido crímenes no se han entendido, si no se han contextualizado dentro de una estrategia de seguridad militarizada o de inseguridad militarizada o de control de la sociedad militarizado y de un conjunto de violaciones graves a derechos humanos o a la vida de las personas, pues no vamos a encontrar solución, ¿no? No va a haber como salida. ¿Y eso qué implica? Pues claramente implica llegar a las cadenas de mando, ¿no? Que por acción u omisión hicieron que las personas que están patrullando en las calles cometieran los crímenes que cometieron. Y esto me recuerda mucho a la tesis que hizo Saldívar cuando se juzgó el caso de la guardería ABC, donde él hablaba justo de la importancia de la responsabilidad de los altos mandos en las acciones que cometen los mandos inferiores. No hay manera de que se escape la responsabilidad por ahí, pues, ¿no? O no en la esencia de lo que es el servir público. Claro. Daniela, no sé si estoy entendiendo plenamente lo que nos planteas. Tú planteas una serie de factores que inciden en ese hecho de que un soldado mate. Otras personas consideran que son decisiones estructurales tomadas en el contexto de un ocupante, en aquel caso de Los Pinos, Felipe Calderón, que desató una guerra contra el narcotráfico y que, como lo dijo ayer Oscar Valderas en este reportaje en MX, el secretario de la Defensa Nacional daría instrucciones a sus jefes de zona militar, de regiones militares, para actuar y abatir a esos presuntos criminales. ¿No encontraste en todas estas investigaciones, Daniela, nada que implicara específicamente a altos mandos a secretario de la Defensa Nacional o a presidencia de la República? Nosotros, junto con el equipo de cadena de mando, Pablo Ferri, Mónica González y yo, junto con el equipo de política de drogas del CIDE, solicitamos por transparencia de las sentencias firmes cometidas, o sea, dictadas contra soldados por delitos en general, ¿no? Nos entregaron alrededor de 500 sentencias. La gran, gran mayoría eran por delitos vinculados a tráfico de drogas, de armas, delitos contra la salud y una parte menor eran, que son los expedientes que estaban vinculados al tema de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y nosotros decidimos analizar esto y una de las cosas que nos propusimos encontrar en la revisión de estos expedientes era si alguien, así como en el expediente de Tlatlaya se encuentra la famosa orden de abátelos en caliente o en la noche, no me acuerdo. De esa misma forma nosotros intentamos buscar en estos expedientes si había algún testimonio o relato de esa manera. Y pues lo que encontramos es más complejo, Julio. O sea, yo creo que sí tenemos que darnos chance de pensar las cosas de una forma más compleja. A ver, la pregunta concreta, nosotros encontramos pruebas de que había órdenes de Felipe Calderón de matar, no encontramos pruebas. ¿Eso significa que sucedió o no sucedió? No lo sé, porque, o sea, pruebas nosotros concretas, un documento en donde Felipe Calderón haya ordenado matar. Y digo esto también pensando en que hay una convicción personal de que él militarizó la seguridad y que es responsabilidad, en ese sentido, de los montones de crímenes que se cometieron en contra de personas. Pero la pregunta concreta de si encontramos un documento, no encontramos un documento. Y lo que encontramos es más complejo todavía. Encontramos chavos que recibían órdenes de sus mandos medios, mayores, capitanes de matar y chavos que intentaron negarse a esa orden de matar, al menos en tres ocasiones. Y en tres ocasiones se les insistió hasta que terminaron matando. Eso encontramos, por ejemplo, en el relato de una ejecución extrajudicial de dos personas en Michoacán. El chavo al que le ordenan matar es un chavo que es soldado, sargento, perdón. Recibe la orden de un mando medio de matar y él intenta resistirse y negarse en tres ocasiones y termina haciendo la ejecución extrajudicial. Y pues entonces hay que investigar esos mandos. Por eso creo que para nosotros era tan importante entender estas dinámicas de cómo funciona. O sea, ¿es posible que un soldado se niegue a la orden de matar? ¿Qué posibilitaría que se niegue? Y vemos que es muy restrictivo porque incluso dentro del Código Penal Militar se castiga la desobediencia. Entonces creo que, o sea, me parece que la discusión tendría que ir como, o sea, como complejizar, pues porque a fin de cuentas, o sea, creo que es importantísimo que la responsabilidad, o sea, que se le juzgue a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto por la responsabilidad de la violencia que derivó de sus estrategias de seguridad. Me parece que eso es ineludible y que se tiene que hacer. Y me parece también que es importante hacer un trabajo que nos permite entender cómo opera, porque también son personas las que están en la calle cometiendo estos crímenes, ¿no? ¿Cómo opera en ellos? ¿Cuál es la forma en la que se toman decisiones? ¿Realmente se toman decisiones o no? ¿Qué pasa con los mandos que les ordenaron matar, ¿no? Sí. A lo que voy a decir es que es bien complejo, pues. Sí, lo que encontraste en ese mosaico de entrevistas, de declaraciones, de documentos, ¿es finalmente, no sé, Daniela, una nación impactada en diferentes aspectos de su vida cotidiana por la descomposición, por la arbitrariedad, por la impunidad? Es decir, no sólo el soldado en sí mismo, sino las policías, los propios ciudadanos, a veces involucrados en actos de corrupción. Sí, fíjate que una de las cosas que a mí en lo personal me parecen más más tristes dentro del hallazgo, dentro de toda la investigación que hicimos, es darnos cuenta que porque muchas veces las vidas, o sea, las vidas de estos chavos, de los soldados, también son desechables, ¿no? Y se van a usar en la medida en que le sirvan al gobierno para justificar sus decisiones o sus discursos, ¿no? Si la sociedad exige mano dura, ahí van, ¿no? Sáquenlos a patrullar las calles. Si la sociedad exige justicia, ahí van, agárrate unos cuantos soldados de la tropa y mételos a la cárcel. Si se necesita reivindicar el papel del ejército, ahí está, acomete, vuelve héroes algunos soldados que fueron asesinados durante un operativo. Todo eso ha pasado y todo eso lo hemos visto y al final lo que nosotros encontramos es que también la vida de muchos de estos soldados, pues es desechable a ojos del gobierno, pues, ¿no? Sí. Sí, te quiero preguntar, Daniela, vemos y conocemos, conocemos más o menos todos estos horrores de la injusticia en el ámbito civil y más o menos ya lo tenemos visto ya de alguna manera hasta normalizado, corrupción, abusos, tener a la gente presa durante años, no permitirle que realmente aporte las pruebas que le permitan demostrar su inocencia, en fin. ¿Te pareció peor la situación de injusticia en el ámbito militar? ¿Que en el ámbito civil, el cotidiano de la vida? Sí, que en el civil, sí, que en el civil general. ¿Te parece que en el ámbito militar es peor aún el sometimiento y la forma como se procesan los casos judiciales ahí? Mira, yo creo que en el ámbito militar hay más, ojo, de las consecuencias políticas de los casos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Tlatlaya había mucho cuidado por parte de la Sedena y mucho respaldo por parte de la Sedena a los soldados que fueron presos. Incluso soldados presos por otros ejecutores extrajudiciales se quejaban de ese abandono, ¿no? O sea, como... y había ahí una... pero es que mi caso no es tan importante, ¿no? Me acuerdo que una vez me decían... ¡Ay! Una señora nos dijo, mi esposo está preso por un caso internacional, ¿no? Que fue reconocido a nivel internacional. Y... y yo creo que operan las mismas cosas. Mira, otro análisis que intentamos, o sea, que hicimos en la tropa, nosotros queríamos... nos preguntábamos, entre muchas otras cosas, si había justo actos de corrupción para mantener la impunidad de los soldados o de las tropas responsables de crímenes. Y analizamos estos expedientes tratando... como no teníamos elementos para demostrar que hubo corrupción, analizamos los expedientes tratando de revisar si había errores básicos que ningún estudiante de derecho hubiera pasado por alto dentro de las... dentro de los procesos judiciales. Y encontramos varios, y estos básicamente eran errores tanto del Ministerio Público que después se replicaban en el juez, que hacían que una persona que fue acusada de asesinato no se le hayan agregado los agravantes y de tener una pena de 60 años por todos los agravantes, persona herida, ataque por la espalda, arma de no sé qué, todos los que te imagines, pues al final de cuentas tenían sentencias mucho menores. Entonces, de nueva cuenta nosotros no tenemos pruebas para decir que hubo corrupción o no, pero sí había elementos para probar que hubo errores fundamentales en el proceso de justicia que permitió que muchos de estos casos no fueran juzgados como los ameritaban, ¿no? Sí, bueno, pues Daniela, muchas gracias por esta visión y esta oportunidad además de ver los muchos factores que influyen en estos procesos, en lo que ustedes, tú y Pablo Ferri, plantearon en el libro que escribieron, es decir, tú, Pablo Ferri y Mónica González, Mónica González. Sí, y mira, en ese sentido, o sea, me parece que es importante que se señalen a... A ver, es importante que haya una acusación directa contra Felipe Calderón, claro que lo es. Entonces, me parece que el riesgo de quedarnos solo ahí es que entonces no se van a hacer las modificaciones estructurales que se tendrían que hacer para evitar todo lo que hubo con Enrique Peña Nieto y todo lo que pueda suceder ahora con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, por eso nuestra apuesta es entender la dinámica dentro del ejército que hace que una persona salga y mate, ¿no? Entender todas esas dinámicas. Sí, bien, Daniela, pues... Porque ya llevamos varios sexenios, ¿no? Llevamos varios sexenios y la noticia de la semana pasada fue un video en donde unos chicos... Un soldado y se matenlo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, hay responsabilidades políticas, pero también hay una necesidad de entender bien cómo opera eso para poder desentrañarlo a largo plazo, no sé. Pues sí, sí, Daniela, entiendo y aprecio el esfuerzo por la precisión periodística, por el cuidado de no privilegiar la opinión sobre los hechos comprobados y también, pues, ese hecho de que también tenemos que ver estos fenómenos en su dimensión multifactorial y no solamente en lo inmediato que con frecuencia nos lleva pues a la expresión dura y ruda contra determinados personajes o corporaciones, pero pues siempre la realidad es más compleja de lo que a veces queremos ver en estos momentos muy polarizados. Así es que... Y que conste que yo espero que sí se juzgue a Felipe Talegón por que lo hizo, ¿no? No quiero que después entienda que lo defendí, no para nada, nunca haría eso. Lo sé, Daniela. Muy bien. Pues, Daniela, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Gracias y seguiremos en contacto. A ti, Julio, por tus preguntas. Un abrazo. Hasta luego. Y al editorio también. Hasta luego. Gracias. Sí, Daniela. Gracias, Daniela.